Porque como bien sabéis, pues bueno, estamos ya a una partida de Platino, como bien hemos visto antes Y pues bueno, ya nos vamos acercando muy poquito a poco, obviamente Porque en la anterior temporada que había Platino 1 a una partida de Diamante Pues al rango que fuimos en la anterior temporada Y pues obviamente ya nos van a ir quitando un poco más de puntos De momento todavía no lo vamos a notar o eso creo yo Así que bueno, yo espero que lo empiece a notar pues cuando ya haya subido a Esmeralda ¿Vale? Que me empiecen ya a quitar 20, 30 puntos, algo lógico, algo normal, ¿no? Por eso estoy haciendo esta serie, por supuesto Así que pues bueno, vamos a ver qué pasa La verdad, hoy como digo, me gustaría acabar en Platino, en Platino alto, en Platino La verdad, un Platino no estaría mal, un Platino 2 sería perfecto, sinceramente Así que bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, ojalá, 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 ojalá Las cosas como son Bueno, pues vamos allá Vamos allá amigos, ya sabéis que como digo Me podéis seguir completamente gratis en Twitch Dándole al follow, al corazoncito Y en Youtube os podéis suscribir también completamente gratis ¿Vale? Y ya bueno, si activas la campanita para que os quede la notificación de cuando suba vídeo Más que mejor Ok, esta cámara, ¿dónde la podría poner? Mira, pues podría poner una cámara aquí ¿No? Por poner ¿Por qué no? Aquí La verdad Es que no sé por qué tengo la cámara blindada con el Jaguar aquí Pero bueno, no pasa nada Vale, ok Vamos a poner esto aquí Maravilloso Y vamos a poner esto aquí Más o menos ya me voy conociendo este mapa un poquito más Así que oye, no está nada mal, ¿no? Vale ¿Han abierto ya? Sí, van a abrir ya Ok Vale, bueno Vale, han abierto ya Vale, tienes No me gustan los mordidores, lo siento Ok, a ver si puse a el tío esto No van a pusear, ¿no? Vale Vamos a aguantar aquí Ah, me siguen droneando, tío Vale Joder, hermano ¿Pero qué pasa, bro? Que hay 50.000 drones Que saben dónde estoy en todo momento Vale Mami, uno está debajo Uno debajo Mark 2 Anywhere Maybe catch Ah, me están detectando todo el rato Es increíble, bro Vale A ver, ¿saben dónde estoy? Piquear es un poco arreglado Vale Vale Dos al lado Vamos a aguantar, estamos bien ¿Quién viene de detrás? ¿Quién viene de detrás? Malo La runy se me cubre ahí Está perfecto ¿Qué viene de detrás? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Lo hice No No Si le tiráis un humo Le podemos pusear Muy importante Que la runy No me mola Bózon On the bridge I think Última es la esta, la tenemos No le vamos a piquear Don't pick Is on the shield, on door No le voy a piquear Buena tío, si señor No quería piquear porque el pavo obviamente sabía donde estaba Y tampoco me la quería jugar mucho a dropear, vale Y voy a jugar muy safe amigos, queremos ganar Vamos a no intear Ayer ya nos pasó que bueno Nos cagamos encima Y por en este caso, encima fue en este mapa Por estar piqueando como monos Como fue en la última ronda Porque fue un 4-4, no estaba haciendo nada durante la partida Y en esa ronda lo jugué bien En esa última ronda Y bueno, al final la cagué Las cosas como son Y nos cagamos encima todos Así que pues bueno, es lo que hay supongo Vamos a ponernos un mute gente Vamos a ponernos un mute, vale Yo creo que aquí mute viene bastante, bastante bien Porque si tienen gran spam Yo voy a intentar poner los mutes A los lados, vale Y a ver que tal La verdad, a ver que tal Buenas y sassy, que tal Como estamos tío, bienvenidos todos Bienvenidos todos Va todo bien, verdad Va el directo bien y demás No, no hay problema con eso Vale, me gustaría que fuese a reforzar las trampillas La verdad Me gustaría que fuese a reforzar las trampillas Muchas gracias por el follow tío Starwin Te lo agradezco Muchas gracias Vale, que habéis comido hoy gente Por cierto Porque claro Yo estoy haciendo este directo amigos En hora española A las dos y media Quiero decir Ahora la gente acabará de comer Acabará de comer Bueno, hay gente que Yo personalmente Siempre en mi familia Hemos sido de comer bastante temprano A las dos ya estamos comiendo Dos y cuarto cuando llego de clase y tal Dos y media Eh, siempre solemos Siempre solemos comer a esa hora Dos y cuarto, dos y media Cuando llego de clase Hostias, ahí sí que da el mute, ¿verdad? Hostias, pues ese mute no está mal Y aquí también da el mute, ¿no? Yo creo que sí A ver Uh, ahí también da el mute, gente Me mutea la pared Yo creo que sí, ¿no? Buah, yo creo que sí me la mutea Pues no son nada malos esos mutes, ¿eh? Porque aunque me tiren la pema aquí Hostia, me van a abrir ya Cámara en posición No puede abrir No puede abrir Método desplegado Vale Vale Ah, pues se ha abierto al final Bueno Están siguiéndole Vale Ojo de atrás, ¿eh? Breached Que fue mi el P&G Ya Muy importante que brujamos atrás Bueno Queda un enemigo Vamos Bueno Claro El mute El mute mutea esta parte de aquí Pero no todo el refuerzo, Pablo Eres imbécil, la verdad Claro, claro Yo si pongo el mute como lo tenía Ellos pueden abrir En el puto medio Porque el mute no mutea la esta, ¿sabes? Yo me pensaba que muteaba toda la esta Pero no No, 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 no Obviamente Está bien hecho, está bien hecho La verdad Vale, pues muy buenas rondas Sí, señor Vamos a pillarnos cocina, cafetería Nos pillamos un pulse como ayer, amigos Pero esta vez no enteamos, ¿vale? Esta vez vamos a jugar bien, por favor Gracias por los follows, amigos Gracias por los follows Muchas gracias Buenas, Arias ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Bienvenidos a todo el mundo que está en Twitch Bienvenidos a todo el mundo que está en YouTube Bienvenidos todos De verdad Gracias por el apoyo Y gracias por pasarlo por aquí Hoy vamos a estar, pues bueno El tiempo que quiera yo estar Porque sí que es cierto Que me gustaría hacer más horas Las cosas como son Y ya está ¿Vale? Ya sabéis que siempre Mientras esté cómodo Estaré aquí el tiempo Que a mí me apetezca estar ¿Vale? Habrá días donde echaremos más horas Habrá días donde echemos menos horas Al final quiero estar yo cómodo Quiero hacer buen contenido Y ya está ¿Vale? Si un día, oye Hago hora y media, dos horas Porque no me encuentro a gusto No me encuentro cómodo Las hago Pero si otro día me apetece hacer Dos directos en un día O me apetece hacer seis horas en un directo Cojo y lo hago también ¿Vale? Así que eso es lo que vamos a hacer A partir de ahora Y bueno, depende de cómo vaya el día de hoy Y por supuesto Si luego, pues Puedo jugar con estos chavales Con los que estuvimos jugando ayer Y demás, pues oye Más que mejor Y si va bien Pues oye Echaremos un directo bastante largo Por mí no hay problema ¿Vale? De hecho Quiero hacer bastantes horas Tanto en Twitch como en YouTube Para que Todos los públicos me vean ¿Vale? Y sepáis que estoy en Twitch Porque mucha gente Que era eso Todavía no sabe que estoy en Twitch Y bueno, pues Nada ¿Vale? Estaremos aquí el tiempo Que como yo me apetezca Quiera estar Y ya está ¿Vale? Así que vamos a llegar Vamos a llegar Cuidado aquí Vale, está abriendo Vale, está abriendo arriba Está abriendo arriba Ojo Ojo a esta habitación Yo creo que tenemos gente En el almacén Fíjate lo que tiene Otro en el pasillo Vale, están fuceando Voy a ver si le puedo meter Un 104 acá Vale, se ha ido para allá Vale, no se acerque para allá El Breaching no lo han abierto ¿No? Ojo, cara Ojo, escaleras Bueno 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 Yo creo que es piquear Vale, pasillo mucho Muchas gracias por el sub Bueno Bueno Reponiendo cargador La puerta donde está, por favor Y se va a ir A mi lado Nice Buena Buena, buena, buena Me la quise jugar Le voy a jugar a recibo Y me lo cargo Menos mal Qué buena, qué buena Tuvimos suerte ahí Tuvimos suerte ahí Buenas Dani ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena Tuvimos suerte ahí Tuvimos suerte ahí La suerte de nuestro lado Amigos Porque nos matamos los dos a la vez La madre que me parió Muchas gracias Muchas gracias Qué grande Bueno, vale Muy bien Muy bien Fenomenal Perfecto Bueno, van a ir Van a ir arriba Aquí estaría muy bien Literalmente abrirles Todo el culo La verdad Mira, una Ivana y un Zermite Está increíble Vamos a pillarnos una osa ¿Por qué no? Vamos a pillarnos una osa Va Vamos a pillarnos una osa Una osa está muy bien ¿Vale? Para hacer un poco de support También con Zermite y Ivana Para intentar cubrir Hay que llevar cuidado De que nos intente enterar un Z4 Y nos puedan matar fácilmente ¿Vale? Grande tío Buenas Samuel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien tío Muy bien De momento la partida va muy bien Primera partida del día amigos Vamos a ver qué tal Van a estar aquí Vale, yo creo De hecho Mira Vamos a meter el Tron Para que lo veáis Pero van a estar aquí 100% Efectivamente Aquí lo vemos ¿Vale? Ah no La porta estaba aquí Me pensaba que estaba Que estaba al otro lado Perfecto Muchas gracias Keenix Por el follow tío Vale Ok Ojo con los Spawn Peaks También ¿Vale? Esta ventana La han dejado un toque Esta ventana La han dejado un toque Hay que llevar cuidado Con eso Hay que llevar cuidado Con eso Una Claymore ahí No estaría nada mal No tenemos Maverick Así que yo no me voy a poner Claymore Aunque creo que Ojo Tampoco tiene Claymore Igual Pero bueno Sé que es cierto Me hubiese puesto una Claymore Para ponerla aquí ¿Sabes? Porque a lo mejor Aunque salga y se cargue a uno Pues con la Claymore Pues muere Obviamente no Vale Hay que llevar cuidado Con esa zona de ahí Esto podemos subir aquí arriba Vale Vale Voy a ir con el CERAMET Cámara rota Maravillosa No Vale Hay que llevar cuidado aquí Be careful window ¿Puedes abrir? ¿O no? ¿Yo qué? ¿El Wiccan open? ¿Qué hay? ¿Un mod de bala? Vale, perfecto Vale, vamos a dronear ¿Vale? Tenemos drone aquí Maravillosa Ok Vale, tenemos un mod de bala Perfecto Voy a Vale Ahí son garage Mala Vale Vale, hay un tío aquí Vale, mejor A ver Se voy a pusear aquí Ah, qué pena Tío Seré retrasado Me cago en mi puta madre Tío Me pensaba que no me podía matar Me cago en mi puta madre Qué mal lo hice, tío Garage The last one I think Nice Buena Pues qué buena partida Tú, sí señor Nice Con calma Bien ejecutada Me gusta, tío Así hay que jugarlas Bueno, pues somos platino 5, ¿no? Bueno, pues primera partida Primer vídeo para el canal Qué grande Sí señor Ahora sí que sí, amigos, amigas Entramos en la recta final Último rango para llegar a Esmeralda Ya sabéis, como he dicho antes Platino 5 Platino 4 Platino 3 Platino 2 Platino 1 Y Esmeralda 5 Ya entramos en la recta final Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y aquí, como bien vais a ver Ya vamos a subir A platino 5 Amigos y amigas Así que sí Aquí lo tenemos ¿Vale? Perfecto Bueno, pues vamos a darle caña La verdad Como digo Un like Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Para en este caso Seguir subiendo contenido Sobre esta serie Y dejadme aquí abajo En los comentarios Si pensáis que vamos a llegar O que vamos a acabar llegando ¿Vale? Así que nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós 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 Gracias.